Bueno pues muy buenas a todos y como han dicho en el título, bienvenido a este nuevo vídeo En este caso vamos a hablar de What If, señores, la serie que acaba de sacar Marvel Studios, ¿no? Lo que es el UCM para Disney Plus, ¿no? La serie What If o aquí en España, ¿Qué pasaría si? Esta serie que nos va a presentar al menos los espectadores normales, comunes, los que no conocemos nada de los cómics ni nada de esta historia Lo que viene siendo el multiverso, ¿no? Básicamente nos lo dijeron en el tráiler, nos lo han comentado después de Loki Perdón, o sea, abierto, no mejor dicho, después de esa serie de Loki Y sabemos, ¿no? Que va a venir, pues, lo que conocemos como Spider-Verse en la película Spider-Man No Way Home Y también Doctor Strange Dog que se titula El Multiverso de la Locura Aunque nos han querido presentar este producto, ¿no? De animación, o sea, el primer producto de animación de la historia del universo cinematográfico Marvel Aunque aquí ya entra la serie y todo Y nos lo han querido presentar con este capítulo llamado... Bueno, no sé, creo que es ¿Qué pasaría si Capitana Carter fuese la primer vengadora? ¿Vale? Fuese ya la primera vengadora, creo Y básicamente el capítulo va sobre el Capitán América, el primer vengador, la primera película un poco dada de vuelta Ahora vamos a entrar en detalle con eso El vídeo va a ser unas primeras impresiones del capítulo, ¿vale? Como sabéis, Disney Plus ha estrenado el primero Y dudo que os traiga vídeos semanales debido a que también los miércoles habrá Stargirl incluso Y no sé si traeré los vídeos todas las semanas de What If y por un lado de Stargirl También tengo que terminar los vídeos de Superman y Lois, que por cierto es lo último que os dejé aquí en el canal Es lo último que subí, Superman y Lois Pero es así, como la estoy subiendo toda semana, es así, vais a tener el final Pero bueno, a lo que voy, que he subido prácticamente toda la serie, ¿no? De Loki, Falcon and the Sword, de WandaVision y estas las he subido Y What If, obviamente, el primer de aquí os la iba a traer, en mi opinión, quería comentar Obviamente no me la podía perder, ¿no? Pero claro, como digo, antes de entrar ya en el capítulo, no sé si os voy a traer vídeos de cada capítulo semanal Puede que sí, debido a que no son tan largos O si, no sé, por cualquier otra cosa que sea que no me apetece O es mucho para grabar respecto a Stargirl y todo esto también que hay, que viene Incluso Titans, que viene ahora Pues, no sé, no sé, parece que ahora lo quieren traer toda la vez Pero bueno, es que de Marvel llevamos ya todo el año y todavía queda serie, ¿sabes? Pero esta es la cuarta serie este año, pero bueno, vamos allá A ver, el capítulo empieza, señores, este primer episodio Obviamente lo estaréis viendo por aquí abajo, ¿no? Voy a dar mi primera impresión, voy a hablar de spoilers De lo que ha sido el primer contacto con la serie La serie empieza con, creo que se llama El Vigilante o el Guardián este, ¿no? Comentándonos que el universo no es solo una línea recta, ¿no? No es solo esto, sino es un prisma de diferentes caras De diferentes posibilidades, etcétera, etcétera Y con eso introducen, abren totalmente la serie En este caso nos trasladan a, sí, realmente a la Guerra Mundial Cuando ocurre el primer Vengador La película del Capitán América, la primera parte Justo en el momento en el que Steve Rogers se va a convertir, ¿no? En ese, le van a poner el suelo de super soldado Pero vemos que hay un accidente con ese hidro... Es que te cuenta la primera película del Capitán América Como en media hora, ¿vale? Más o menos Entonces ahí vemos que con esa explosión Y Steve herido, creo que le pegan unos tiros La que procede a convertirse en Capitana América, ¿no? En ese super soldado Es la gente Carter Es Peggy Carter Ya esto lo sabíamos en los trailers, obviamente Pero nos lo muestran de una manera muy razonable Por decirlo así, ¿no? Muy marcada Que se vio en la primera película O sea, con los botes desbajando del suelo super soldado El padre ahí, Howard Stark El padre de Tony Stark Quien aprieta el botón Y realiza, ¿no? Lo que es el experimento, por decirlo así, ¿no? El que él le da a la máquina Todo esto, ¿no? Sabemos ahí Y sale Ella pues como super soldado Se convierte en super fuerte, ¿no? Bueno, no lo he dicho Pero la animación La animación que tiene esta serie Me ha dejado loco Loco tal cual O sea, es una animación 2D De la que yo no esperaba tanto Sino que no me llamaba quizás, ¿no? Por decirlo así Aunque sí es cierto que se apega más al cómic Pero no soy yo de este tipo de animaciones Pero os lo digo en serio Os va a meter totalmente en la historia En el capítulo La inversión que tiene esta serie O sea, la acción Los planos El realismo El sonido Todo eso está súper, súper logrado Y sin duda para mí Es el apartado más destacable de la serie Es su apartado técnico Para mí es lo que más me quedo Como digo Nos van a contar la película Steve Rogers Sigue delgado Sigue este Steve Rogers Canijo, ¿no? Que vimos O sea, nunca se convirtió en un super soldado ¿No? Para que me entendáis Y por otro lado tenemos También a A Cráneo Rojo No recuerdo su nombre de identidad Como de persona Para que me entendáis De humano No recuerdo su nombre y apellido Solo recuerdo El nombre El Cráneo Rojo, ¿no? Pues estaba por ahí Investigando ya Sobre el Tesseracto Igual que pasaba en aquella película También vamos a ver a Armin Sola ¿Vale? Este de Oja con nadie científico ¿No? Que se ponía scheisse A decir Hay mierda en alemán Y todo Todo esto, ¿no? Que estaba bastante gracioso Así bajito De estatura Ya sabéis cuál es Tenemos una escena de acción Es que la he visto aquí ¿Vale? Porque tengo el capítulo un poco delante Para ir comentando las partes Tenemos una escena de Peggy Carter Es que Que madre mía Cómo se carga a los nazis O sea, me refiero Cómo utiliza el escudo Ella Cómo pega Es que está el nivel del Capitán América Incluso más fuerte, diría También tenemos cuando va a salvar a Bucky O sea, acordáis ese momento, ¿no? Cuando dice ¿Y tú quién eres, no? Que lo ven con el escudo En la película antigua Digo, le dice Yo, el Capitán América, ¿no? Como con ese tono Sabéis que mi personaje favorito del UCM, ¿no? Yo creo que lo he dicho muchas veces en el canal Y aquí, pues, tenemos planos Disparando muy parecido a la película, ¿no? Rescate con Bucky También tenemos esos del bigote, ¿no? Los prisioneros de aquella película incluso Luego vamos a pasar A que Steve Rogers Va a llevar, ¿vale? En esta línea alternativa de Marvel Para que me entendáis Va a llevar el... ¿Cómo? Yo he entendido así La primera armadura de la historia de Iron Man O sea, en esa época, ¿no? De la Guerra Mundial Vemos ahí como... Podemos entender como Iron Monger O una Mark I O una Mark Zero, ¿no? O sea, una armadura Hecha por Howard Stark Que a mí personalmente Es de lo que más me ha llamado del capítulo Verla... En esa época, ¿no? Y de a Steve Rogers en un traje En esa armadura de Iron Man Eso está... La verdad que es de los más curiosos del capítulo Luego... Eh... Tenemos, por ejemplo, la parte del tren ¿No? Están ahí... Lo que digo Avanza muy rápido el capítulo, ¿vale? No es un guión aquí Va súper rápido Quiere mostrarte como la línea argumental Ta, 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 ta La evolución del tirón Y... Y el... Y el este... Y aquí tenemos la escena del tren Como digo Donde Bucky moría en aquella película Y perdía el brazo y todo eso, ¿no? Aunque aquí el que muere O el que parece ser derrotado En ese ataque al tren Es Steve Rogers Le tienen una emboscada Con unas bombas, ¿vale? Y muere O parece ser Se cae al precipicio Con la armadura Esta que os comentó De Iron Man Steve Rogers Luego seguimos avanzando Y tenemos la incursión Por así decirlo Final, ¿no? En la que Peggy Carter Bucky y toda esta gente Van a ir directamente A por el cráneo rojo A por el Tesseracto Y tenemos pues Una secuencia de acción Para mí apoteósica Apoteósica Me ha encantado Ver a Capitana... O no, Capitana Britania, ¿no? No sé cómo se llama O Capitana... Yo le digo Capitana Carter Me gusta la Capitana Carter Con el escudo Las armas que utilizan Todos los soldados Que están ahí La... La... Es que la... La... El sonido de la... De la serie Es que está muy conseguida Está muy conseguida En ese aspecto Y luego Vimos que se abre un portal Con el Tesseracto Y aparece uno de estos villanos De Marvel Que yo... Sabéis, ¿no? Que siempre me perdonáis Que al no ser lector de Komi No lo conozco Pero este villano con tentáculos Un villano Que entendemos grande ¿No? Este villano poderoso en Marvel Que es como Un pulpo galáctico Me entendéis Me entendéis Los que a Beli o Komi Incluso os pediría los comentarios Ahora yo me estaría poniendo Sergio Pero eres muy torpe Es tal Es quien, ¿no? O sea... Me entendéis Entonces Me gustaría que os lo dejara En los comentarios Aunque yo no sé quién es Pero vamos Lo he podido intuir No tiene importancia ¿Por qué? Porque lo importante, chicos Es que Este pulpo Como digo Estos tentáculos, ¿no? Que salen por el portal De Tesseracto Se van a llevar a Peggy Carter Y ella se va a tener Que sacrificar Dando el paso A eso del baile, ¿no? Esa que le debe un baile a Steve Como en la película Él se lo debía a ella Y esa escena me ha encantado Me ha encantado totalmente, ¿no? Porque ahí en ese momento En esa pelea Vuelve Steve Y descubrimos que no estaba Como yo lo dudaba también Pero Steve Rogers no estaba muerto Y vuelve con la armadura de Iron Man En esa pelea final Como digo Pero se sacrifica Peggy Carter Y tiene una espada Que está muy bien y todo Pero claro Cuando Peggy pasa al portal No es que se sacrifique Que muera Es que aparece en el futuro O sea, yo me creía que era otra línea temporal No, aparece en el futuro Y tenemos En esa misma línea temporal Estoy hablando O sea, pasa de la Guerra Mundial Al 2000 Bueno Voy a inventármelo, no Pero a la actualidad Al 2012 así Cuando ocurrió Vengadores Porque va al portal de Vengadores Ese portal de S.H.I.E.L.D. Esa sala Y se encuentra directamente Con Nick Fury Y con ojo de halcón Como en el principio de Vengadores ¿Me entendéis? ¿No? De la peli del UCM De Vengadores Y en esa línea Pues eso Que viaja al futuro Y los va a conocer Como Steve Rogers Se despertaba 70 años después Con Nick Fury Pues Nick Fury le dice Ha pasado casi 70 años De... No me acuerdo De lo que comentaba exactamente Pero bueno Y así acaba el capítulo Voy a mirar Si... Si alguna cosa Por aquí me dejo Diría que no No, que acabase el capítulo Y luego ya sale el vigilante Diciendo como Todo esto es lo que puede pasar ¿No? Como... Es que... Mira, pasa una cosa El capítulo Van a ser así No, historias muy rápidas Y muy independientes Pero a ver Como lo mezclan todo Para mí Para mí Este primer capítulo Ha sido un arranque Brutal O sea, brutal No voy a decir que haya sido De lo mejor que he visto De Marvel Studios Pero para introducir El multiverso Para introducir Un ejemplo Que es esta Capitana Carter De lo que sería Una línea alternativa Un universo alternativo Una variante ¿No? Como queráis llamarlo Para el público Introducirlo así Y toda la animación Que se ha llevado a cabo Yo creo que Vamos Lo que es Mis primeras impresiones No, lo que es mi opinión De este arranque Es bastante positivo Es bastante positivo Como ya sabéis Estos vídeos son del primer capítulo Se acaba de estrenar la serie Y no pienso dar Nada de mi opinión Perdón De mi conclusión Mi conclusión oficial Por decirlo así O una puntuación Hasta que se acabe La serie Posiblemente Nos veamos aquí Hablando cada miércoles O cada semana El día que pueda subirlo Pero cada semana Esta serie O quizás chicos No me veáis Hablando de esta serie Hasta el final Dentro de un mes y pico Dos ¿Vale? Cuando se acabe Sin más dilación Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre digo Seguid viendo Muchísimos cines Dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Este What If Esta primera animación De la que se ha atrevido Marvel Y yo personalmente Me ha gustado Me ha gustado Sinceramente O sea Podría haber salido mal Podría haber salido bien Y por ahora yo creo que está Esta primera en el camino Está bien Como digo chicos O lo subo Una de dos ¿Vale? O lo subiré Nos vemos en el final Ya con la opinión final En el capítulo final O cada semana Nos vemos aquí hablando del capítulo Aunque por redes sociales Si que me tenéis Todos los días Toda la semana Dando mi opinión De las cosas O sea Más actualizado En redes sociales En Twitter sobre todo Espero que os haya gustado el vídeo Chicos No me repito más Seguid viendo mucho cine Y nos vemos en el próximo Venga Saludos Chao